La Oficina de Empleo Municipal de San Carlos Centro es un área de trabajo que depende de la municipalidad por un convenio con el Ministerio de Trabajo de la Nación para generar un espacio donde se vincule la oferta y la demanda laboral, se analice la situación en particular de empleabilidad de los jóvenes para favorecerla y para lograr que se inserten en el área productiva y digamos también para prepararlos para su primer empleo, ¿no es cierto? Esto es un trabajo que implica no solamente lo que tiene que ver con la calificación laboral sino también con la motivación, la preparación, ¿no es cierto? Porque está enfocado básicamente a las personas que están en la franja etaria de entre 18 y 24 años y no han completado su formación de nivel secundario que se considera estadísticamente que son la franja más desfavorecida para lograr su primer empleo. Particularmente en ese sector de la población joven, las mujeres, ¿no es cierto? Son las que están demandando trabajo y les resulta muy difícil la inclusión, ¿no es cierto? La Oficina de Empleo tiene además la misión de que ese trabajo sea un empleo genuino, sea un empleo protegido legalmente y a través de diversos programas permite un entrenamiento para reducir la carga, digamos, salarial que la empresa tiene totalmente a cargo del gobierno y una segunda etapa donde hay un subsidio al salario que permite que por un lapso de hasta 24 meses el entrenado, ¿no es cierto? cuente con ese beneficio y se estimule de esta forma la empresa a la incorporación de personas jóvenes. Esto obviamente beneficia a estos jóvenes que, bueno, por ahí después no pudieron, obviamente al no terminar la escuela, tampoco tener un estudio tal vez terciario, universitario y que tienen que insertarse en el rubro laboral desde los oficios, ¿no? Que es un poco también, imagino, la idea y se ve beneficiado también el empresario local. Así es. Las acciones se articulan, ¿no es cierto?, entre las capacitaciones que brinda la municipalidad como Estado, las instituciones intermedias, ¿no es cierto?, como por ejemplo la Asociación de Mecánicos de San Carlos, como el Centro Comercial Industrial, como, digamos, las escuelas locales, ¿no es cierto? Y más allá de, digamos, toda esta cuestión un poco, digamos, formal que tiene que ver con la franja, con el tipo de persona que se trata de apoyar, lo que se está trabajando en esta reunión de hoy y el convenio que se está firmando es incluir a dos de los principales gremios que tienen que ver con la actividad de nuestra ciudad, que son la Unión Obrera Metalúrgica y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, en un programa de trabajo conjunto con municipalidad para capacitar, para jerarquizar y fundamentalmente también para conseguir de parte de la empresa la disposición, digamos, para generar vacantes, para generar oportunidades de trabajo para personas jóvenes. Las personas que van a ser empleadas, justamente, son las que ya se anotaron este año en la oficina de empleo y se están capacitando, ¿se va a poder anotar gente nueva? Porque sabemos que tal vez alguien no se anotó, no sabía y lo quiera hacer de ahora en adelante. ¿Esto, digamos, va a seguir teniendo inscripciones abiertas o es anualmente? Periódicamente se dicta un curso de introducción al trabajo, que es una sensibilización y una preparación para quienes no han tenido nunca empleo o que están en una situación precaria de empleo, que está articulado entre la municipalidad, el Ministerio de Trabajo y la Universidad Nacional del Litoral, que provee los docentes del mismo, ¿no es cierto? Las personas que pueden acceder a este beneficio tienen que haber participado de este curso. Hasta el momento se han dictado dos, con una cantidad de alrededor de 50 participantes, de los cuales, afortunadamente, ya alrededor de 25, han conseguido ser beneficiarios de estos programas y están trabajando. Y está permanentemente abierta la inscripción. Ya tenemos un listado preparando el nuevo concurso. Cuando alcancemos el cupo necesario, se va a volver a dictar otro para dar la oportunidad a más gente de que se vaya incorporando. Bien. Las empresas, el personal, ¿le realizan, digamos, una entrevista previa de trabajo? ¿Eso lo sugiere la oficina aquí del gobierno? Los chicos se capacitan, se les entrega un certificado y se ofrece a través de una plataforma nacional, que es Trabajo en Red, ¿no es cierto? Donde están vinculadas las empresas y los capacitados, ¿no es cierto? La oportunidad de que la empresa seleccione a la persona. La decisión de la persona seleccionada es una decisión de la empresa y a partir de allí comienzan, digamos, a manejarse, digamos, los parámetros legales y laborales vigentes, ¿no es cierto? En una modalidad que es entrenamiento durante 6 meses, ¿no es cierto? Y en la modalidad de programa de inserción laboral hasta 24 meses con las condiciones de trabajo de cualquier empleado, ¿no es cierto? Es decir que el que está interesado debe venir a anotarse, hacer la capacitación y ahí comienza, digamos, a calificar para poder ingresar a alguna de las empresas. Exactamente. Las personas que tengan interés deben vincularse con la Oficina de Empleo Municipal y participar de estas capacitaciones. Muy bien. ¿Dónde está la oficina? ¿Dónde funciona para que la gente lo sepa? La oficina funciona en el Centro de Exposición y Ventas Municipal, acá pueden venir a registrarse, o en el Corralón Municipal también. Y luego el dictado de los cursos es en el campus universitario.